Yo sí, muchísimas gracias por venir, de verdad que te lo agradezco, no sabes cuánto. Mira Joel, cuéntame para qué me trajiste a Compares Foods. Es que de verdad después que estás aquí como que me da un poco de pena, no quiero que te vayas a burlar de mí. ¿Cómo así? Chico, tú sabes que yo no soy así, cuéntame. De verdad, de verdad, te lo voy a decir pero por favor no te rías. No, 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 para nada, cuéntame. Ok, lo que pasa es que estoy preparando como una sorpresita, una cena romántica, ahora para el Día de los Enamorados, para mi esposa, pero no tengo ni idea ni qué comprar, qué hacer de cena, ni qué... los productos, no sé qué hacer, estoy perdido totalmente. Mira Joel, primero, pues yo no te conocí a ese lado romántico, me encanta. Claro que te voy a ayudar y vinimos al lugar correcto. Aquí vamos a encontrar los productos para hacer una cena fácil y deliciosa, así que vamos. Perfecto, sí, porque lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo hacer esto. Tranquilo. Entonces necesito la mano de un experto. Yo te voy a ayudar, no te preocupes, vamos. Ok, Joel, entonces cuéntame qué tienes en mente. Bueno, ya tenemos aquí como por ejemplo la ensalada y yo estaba pensando como en unos espárragos y eso acompañarlo con vegetales y a mí me dijeron que aquí hay una selección de carnes buenísimas, yo quiero encontrar como un steak, algo así, ¿no? Delicioso, agárrate los espárragos y nos vamos a buscar la carne. Ok, perfecto. Cena romántica tiene que ir con vino, Joel, y yo te recomiendo este lambrusco que le va a encantar a tu esposa porque es dulcito. A ella le encantan los vinos dulces, de verdad que es muy buena selección. Gracias, Joel. Bueno, ya estamos que terminamos. Casi listo. Joel, y que no se te olviden las flores. Oh, Dios, si acabas de salvarme la cena, muchísimas gracias. De nada. Florecita, ok. Viste, Joel, rápidamente conseguimos todo lo que necesitas para tu cena romántica del Día de los Enamorados. Por eso me encanta Compare Foods. Definitivamente. Gracias, Josie, lo conseguimos todo y yo creo que va a estar excelente. Y si tú quieres tener una cena romántica así como yo la voy a tener, te invito a que vengas a Compare Foods. Si no puedes venir personal, simplemente tienes que ordenar en línea a Josie y pedir, si no puedes venir a recogerla, simplemente pedir por tu delivery, Josie. Simplemente así, fácil. Totalmente, porque nadie conoce el vecindario como Compare Foods. Hasta la próxima. Prima. Estima. ¡Gracias!